Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy Y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es Memes Random Y este es el número 266, así que vamos a comenzar Ahora si Son Goku Son Goku Son Goku Son Goku Son mentiras, te amo Ahorita, así es Se renta cuarto con baño, a 8 cuadras del centro Me interesa, pero... ¿No tendrás uno con el baño un poco más cerca? Pues es un síndrome más de... Síndrome pendejo Y en otras noticias, noticias también matrimoniales Húyan, no, no, no Corre por eso, corre Corre por eso, corre No, no Lanza el hermoso río de Pokémon Bueno Inspirado en Pikachu No, 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 no Saca todo, saca el dinero chicos Aguanta ¿Y a quién se lo va a dar? Se le limpió la lagrimita Invité a mi chica a comer Al terminar, pedí la cuenta Me faltaron 100 pesos Le dije, ¿tras para completar? Entonces dijo ¿Por qué me invitas a salir si no traes dinero? Se molestó y se fue ¿Estuvo mal? La cuenta fue... De 108 Es que si tú invitas Pues ya Otra cosa es que igual con anticipación también La comunicación ¿No? Eres de lo peor Cuando le dices a tu perro que deje de ladrar Entonces ven de mí y cómprate un conejo A esto le llamo amor verdadero Amor, ven a mi casa Es que estoy sola en casa Estoy sola en casa Estoy sola en casa Estoy sola en casa No tengo para el pasaje ese amor Oye Nelson, di algo pobre Vente a pie Y acá te doy agua Amor del bueno Así es Ay, el amor En otras noticias noticiosas Bien noticiadas animalescas Perro de la marina Con cáncer terminal Obtiene una despedida llena de lágrimas Oye, espérate que esa muerte a mí me dolió Yo decía si es o no Cha madre Que me hace que es recordar Bueno yo viendo como la novia de mi papá Le engaña Conmigo Lo siento Rafa No Creí, creí que éramos amigos Ay, a ver, me lo perdí Que lo diga otra vez Cuando quieres tomarle foto a un pajarito Pero se mueve el desgraciado Cuando llegas tarde a la escuela Y tu amigo te dice Pensé que no ibas a venir Un minuto sin mí y ya me extraña Eso soy yo, yo siempre llego a tarde Quiero video pues Y ahora te busca a ti Corre Un minuto sin mí y ya me extraña No La bella durmiente Miendo como duerme más que ella Soy yo Este es mi don Mi maldición A mí Uno quiere levantarse temprano Pero no puede Si me gusta un chico Olvidar a mi ex Por acá Por acá Por acá Tuve que andar con tres de sus amigas Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Al mi maldición Mamá, mamá rápido Mamá rápido Tienes que ver esto Tienes que ver el rayo Ya va para el rayo ¿Dónde? Cuchero Queda atrapado entre edificios Por ir a comprar licor Y su madre pide Que le echen cemento González, eso se te pasa por pendejo Mide 1,50 Y dice cuando era chiquita En fin La Umpalu Es maliado ese Córtalo Córtalo ya Para que le baje de huevos Que le baje de huevos Es mi horóscopo Tu pareja te va a engañar Eso es normal No necesito horóscopo para saber Pero está soltera Y en otras noticias insólitas Extraña aparición de nuevo animal Depredador en Argentina Así puedes Esto parece raro Pero ¿Quién soy yo para cuestionar La obra del todopoderoso? Y en otras noticias Heroicas Héroe Héroe vende su camioneta Para comprar tanques de oxígeno Y ayudar en la pandemia Para bien o para mal Para revender los más caros Nace una especie de araña Con cola de víbora Los chinos Que me la coje No se haga así Amor engordé Cariño Pero tú nunca has sido delgada Ahora le deses Chama ¿Por qué me ponen estos videos? Y en otras noticias noticiosas sad Pobrecito 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 No me voy a volver No me voy a volver No me perdónate Marco te amo Te amo mi amor Marco te amo Que me perdones Que me perdones por favor Marco por favor Antes que quitte mi casa ¿Cómo dice el dicho? Hoy por ti Mañana por mi Diana Medina Fea pero linda ¿Quién está hablando como un pendejo? ¿Vos o yo? ¿Vos? Chama Madre Madre Daniel Sordo pero es cocho Ya le estoy agarrando la onda ¿Y cómo le hace cocho? Oye ahorita que me digo Sordo pero es cocho Un video de TikTok increíble Y yo te lo enseño Otro nivel ¿Cuál novio? Ah ok Solo quería saber si tenías Te decía que ¿Cuál novio? Porque tengo varios Golosa Y seguimos con las noticias Carlinas Perro espera a los exteriores Del hospital Almenara A su dueño internado Por coronavirus Ojana significa familia Y tu familia nunca te abandona Yo a las 5 de la madrugada Y si renuncio y... Y... Ah cabrón Mi chamba tengo ¿Por qué me persigue la desgracia? Así soy Todo hace como un sueño Un niño te lo creo ¡Guau! ¡Faducal! Cuando eras el peor adulto de la clase Y terminaste siendo profesor Imposible Si vas a fumar Si vas a fumar Que no seas delante del niño Por favor Bueno Estúpido Después porque Después porque los niños salen así Medio... Eres muy linda Con sus problemas Estás hermosa Gracias Mi chiquita hermosa Te invitaría a salir Pero tú piensas que soy feo ¿Excuse me? ¿Quién te dijo eso? ¿Qué? ¿Quién te dijo que pienso que eres feo? ¿No piensas que soy feo? Lo logramos chicos Lo logramos No, no pienso Lo eres Sí, pero quiero saber Quiero saber quién te dijo ¿O cómo te tiras? Aquí en el barbino De mira, chequé ese corte Oye, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Una vez cuando tenía 7 años Me senté en un plátano Y claro, eso cambió mi vida Éramos muy jóvenes Para saber Y entender Mi amigo Esa chica es linda Anda a hablarle Yo No quiero perderte No resistiría Otra vez Tener la cura del COVID-19 Casarse con Scarlett y Elizabeth Mucha madre Chuta Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pero bueno, la cura ya, la cura La cura porque tal vez así ella se entere Y se quiera casar contigo ¿Eh? ¿Eh? Y dice Gracias por salvarnos la vida Entonces la maña y te pela ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué buen! ¡Qué buen! ¡Qué buen plan! Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido No olviden darle like Suscribirse Y compartir el video con sus amigos Y déjenme en los comentarios Pues cuál fue su meme favorito Nos vemos en la siguiente reacción ¡Chao! ¡Chau!